¿Ahora qué vamos a aprender? Cómo trabajar. Después aprenderán cómo aplicarlo. Entonces la anestesia general tiene que llevar a un paciente a un estado de inconsciencia reversible. Tú tienes que dormirlo al paciente, pero tienes que despertarlo también. Tienes que estar seguro que va a despertar. Tiene que entrar, no se va a despertar y le va a decir, doctor, no sé, doctor, no hay tan piedra. Entonces la máquina de la anestesia es esa, entrar y sacarlo. Entonces eso es lo que tenemos que buscar nosotros con la anestesia. Entonces lo que se quiere conseguir con los anestesios generales es inconsciencia del paciente, la analgesia del paciente, porque a todos nos duele un montón cuando nos operamos. Ya cuando hagamos fisiopatología, el dolor va a ser otro capítulo. Y por reflexo es decir que ya no vamos a poder reaccionar y relajación muscular, para que el cirujano pueda ejercer su arte, pueda operar con tranquilidad. Entonces la anestesia general nos da lo que les digo, entonces inconsciencia, estabilidad hemoinámica, apnesia, calma del dolor, ¿no es cierto?, analgesia, relajación muscular. ¿Sí? ¿Qué mecanismo de acción principalmente tiene el cirujano? Los anestesicos generales, así, a grandes rasgos, alteran la transmisión sináptica. Entonces ya con nuestro conocimiento del sistema nervioso central, ¿qué pueden decir ustedes de los anestesios? ¿Cuál es su función principal? Por hacer mejorarlos por potenciales inhibitorios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son nuestros neurotransmisores inhibitorios principales? El GABA, el GABA. Entonces acá no estamos calmando nada, acá con los anestesios lo que debemos es que el GABA trabaje a lo máximo que pueda para interpolarizar las neuronas y sacarnos de este mundo por un momento, ¿sí? Entonces esa es la función básica de todos los anestesios generales. Potenciar el GABA, mejorar los pospotenciales inhibitorios. Entonces todos los anestesios generales, casi todos, trabajan sobre esto. Casi todos, salvo algunas excepciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Afecta a los receptores posinápticos, ¿no? Disminúen la liberación de neurotransmisores excitatorios, afectan a los receptores posinápticos. Entonces deprimen la conductancia. Deprimen la conductancia en todo el cerebro. Bueno, esto, esto se da por el GABA, básicamente. Pero, pero también se ha visto que los anestésicos generales inhalatorios, es decir, los que les ponen con su máscara y el fuego sin duda y les ponen en una máquina, estos anestésicos inhalatorios no solo trabajan sobre el GABA, sino trabajan sobre la matriz lipídica de la membrana celular, hiperpolarizándola y evitando que haya transmisión de iones, ¿no? De iones. Entonces, esos dos mecanismos, básicamente, podemos dominar el GABA, pero el de la matriz lipídica, que tiene su nombre propio, es el fenómeno de Meyer-Overhoff, que está en su libro, ¿no? Este, no lo podemos controlar, ¿sí? No lo podemos controlar. Entonces, eso es lo ingrato de la anestesia, ¿no? Entonces, tú no sabes qué paciente va a reaccionar con esta parte de la matriz lipídica más que otro paciente, ¿no? Todo puede ir bien en tu vida, pero ese paciente, ¿no? Entonces, los anestesiólogos tenemos esa clasificación, ¿no? Cuando el paciente comienza a ponerse mal, dice, primero piense en el anestesiólogo, o sea, creo que es un mal día, no hubiese venido a trabajar, no hubiese venido a trabajar. El segundo pensamiento del anestesiólogo es, o sea, que no hubiese aceptado este turno, ¿no? No hubiese aceptado este turno, ¿no? Ya cuando el paciente se pone más mal, es un chamejor no hubiese ni nacido, ¿no? O sea, realmente, a ese, los pacientes reaccionan a eso, ¿no? A la matriz de Meyer-Overhoff, que es algo que no podemos controlar. Entonces, tiene dos fenómenos, dos mecanismos, lo único que cambia, lo único que cambia es el de la matriz de Meyer-Overhoff, pero trabaja sobre los receptores inhibitorios GABA y glicina, a nivel de la médula espinal, la glicina, y a nivel del sistema nervioso central del GABA, eso ya lo aclaramos en la neurotransmisión, ¿no es cierto? Y trabajan inhibiendo algunos receptores excitatorios, como glutamato, acetilcolina y la serotonina, o la circo-hidroxia y el 30. Esto lo vamos a ver ahorita, más adelante. Ahora nos vamos a quedar con esta parte que inhibe el GABA e inhibe este fenómeno de la matriz de Meyer-Overhoff. ¿Ya? Entonces, según su libro también, la anestesia tiene cuatro etapas, ¿ya? Tiene cuatro etapas. ¿Por qué le digo según su libro? Porque ya esto ya no pasa en la vida real, ¿ya? Esto no pasa. Esto es cuando yo le pongo solo un anestésico al paciente. Le pongo la mascarita y el paciente comienza a ir por las etapas de la anestesia. Pero esto ya no pasa en siglos, hace un siglo por lo menos. Entonces, la etapa uno, el paciente le induzco la analgésica. ¿Por qué? Porque estoy bloqueando sus receptores GABA a todo nivel, ¿no? Principalmente cerebral y glicina a nivel de médula espinal, cuando comienza a hacer respirar el anestésico. Un solo anestésico, cuando comienza a hacer respirar. Entonces, la segunda etapa, el paciente bloquea su corteza cerebral y entonces se liberan sus centros excitatorios, ¿no? Tala, hipotala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente comienza una excitación, ¿no? Comienza a moverse. Está inconsciente, pero se mueve. Segunda etapa excitatoria. Y la tercera etapa es la etapa quirúrgica, la etapa tres, donde sí procedemos a la cirugía. El paciente está dormido y se puede operar. ¿Sí? Se puede operar. Tiene estabilidad hemodinámica, tiene respiración, tiene buena presión, pero si le continuamos dando, y esto pasaba antes, cuando no teníamos monitores, de etapa cuatro, entonces el paciente llega a una dosis excesiva de un solo anestésico y entonces paralizamos el vulvo respiratorio, el vulvo raquidio, no hay alteración hemodinámica, paro cardíaco y muerte del paciente. Esa es la etapa cuatro. Entonces, estas cuatro etapas las llevamos antes, ¿no? Se llevaban antes, cuando usábamos un solo anestésico, eso les quiere decir en 60, en 50, ¿no? Ahora ya no, porque ahora los anestésicos se usan con coadyuvantes, entonces nunca pasamos de la etapa tres, ¿no? Y tenemos un montón de monitores en las áreas de operación para evitar eso. Entonces, y estos anestésicos generales se van a dividir en dos. Ya hemos visto que todos, absolutamente todos, los anestésicos actúan sobre el GABA y los inhalatorios actúan sobre el GABA y la matriz de Meyer-Ografo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, pero tenemos dos grupos de estos. Los anestésicos generales se dividen en inhalatorios y en endovenosos. ¿Ya? Inhalatorios y endovenosos. Los inhalatorios realmente no son gases, son líquidos volátiles. Son líquidos volátiles. Es decir, requieren algo de calor para vaporizarse y que el paciente los inspire como gases. Ya los inspire como gases. Entonces, estos actúan básicamente, como les vuelvo a reiterar, sobre el receptor GABA y sobre la matriz celular. la matriz lipídica celular. ¿Qué tenemos en el Perú? En el Perú solamente tenemos de todas las listas dos. Ceboflorano e isoflorano. Nada más. El alotano, que antes, hace un par de años lo enseñaba en este capítulo el doctor Borrillo y le gustaba hablar de alotano. Pero el alotano ya no lo usamos. Ya no lo usamos hace, formamos en Tacna hace 15 años no lo usamos. El alotano no era demasiado hepatotóxico, discracias sanguíneas, arritmias cardíacas, era terrible. No lo usaban. Ahora cuando llega una misión, y por ahí tenemos un vaporizador de alotano, cuando llega una misión, gringas, o europeos vienen a ayudarnos a hacer unas operaciones, lo primero que hacen los recientes cuando llegan y lo ven el vaporizador se toman una foto con el vaporizador. Porque eso ellos no lo ven hace 50 años era el alotano. ¿Ya? Entonces, ellos no sabían ni cómo manejarlo. Nosotros no lo manejábamos hasta hace unos 15 años. ¿Ya? Es más, antes, antes ya, se continuaba el alotano y lo usaban para los, para los, los animalitos, en las veterinarias, era el alotano. Ahora ya no lo usan tampoco porque igual, comenzaron a morirse los perritos, gatitos, se morían con paro cardíaco los gatitos. Ya no usan tampoco el alotano. Ahora los, los animalitos son más pitugos que nosotros, usan cebocloranos, ¿no? Por eso que cobran tanto fue cuando los llevan a la veterinaria. Entonces, y esto es, estos grupos de anestésicos inhalatorios, líquidos volátiles, no son gases, son líquidos volátiles, ¿sí? Líquidos volátiles. Solo se diferencian en la rapidez en la que, en la que alcanzan su, su acción, la potencia que tienen, ¿ya? Y pueden suprimir o, o relajar más, ¿no? Relajar más a la musculatura para que el cirujano pueda operar. Estos anestésicos inhalatorios, cada uno de ellos tiene sus particularidades diferentes. Vamos a tratarlos en general. Vamos a tratarlos en general. Bien. Entonces, estos inhalatorios, para que puedan ingresar a nuestro sistema respiratorio, tienen que ingresar, ¿por dónde? ¿Por vía oral? Son inhalatorios. ¿Por dónde ingresan? Vía respiratoria. Y como ingresan por vía respiratoria, requieren, necesito tener un buen aparato respiratorio, un buen aparato ventilatorio, necesito que haya una buena circulación sanguínea, ¿sí? Necesito que haya una buena circulación sanguínea en el pulmón para que puedan ser absorbidos. Cuando llegan a la sangre, cuando llegan a la sangre, su tercer compartimiento está llegando a la sangre, cuando llegan a la sangre tiene que haber una buena infusión, sangre-gas, una buena unión. Es decir, se une la hemoglobina, coge un poco del gas, del medicamento, del fármaco, y el resto está libre, el gas está libre en la sangre. Y ese gas libre en la sangre es el que va a llegar al cerebro, o el torrente sanguínea. Y al llegar al cerebro, ¿sí? Que es el cuarto compartimiento, se difunde al tejido cerebral, entonces bloquea la corteza cerebral. Ustedes entran en un estado de inconsciencia. ¿Ya? Solamente en el caso de que sea excesiva, sumamente excesiva la dosis, no va a bloquear la corteza, sino ya bloquea los centros, el palio cerebro, ¿no es cierto? Bloquea centros respiratorios, autonómicos, ¿no? Hemoinamia, todo eso ya impara. Pero el resto no. Entonces, el anestésico entra por la vía respiratoria, pasa hacia la sangre, la sangre tiene que pegarse a la hemoglobina, el resto que es libre, se difunde hacia los tejidos, hacia el cerebro, y actúa sobre la corteza cerebral, produciendo la inconsciencia. Produciendo la inconsciencia. Entonces, son medicamentos bastante peligrosos. ¿Ya? Bastante. Si no lo saben manejar, son medicamentos bastante peligrosos. La Unión Europea le han transmitido los medicamentos en cuatro grados de riesgo y los anestésicos inhalatorios están en el grado dos hasta el cuatro. O sea, que son muy riesgosos si no lo sabemos mucho. Su potencia depende de su liposolubilidad. Si no se pega mucho a la grasa, entonces, el anestésico tiene más libertad en el torrente sanguíneo y llega con más potencia. ¿Cuáles son los que más conocemos? Los más conocidos, los tipo éter, los tipo éter, que son el isoflorano y el desplurano, nada más, isoflorano y desplurano, perdón, isoflorano y desplurano. Estos dos primeros son los que tenemos acá en el Perú, tipo éter. Teníamos otro anestésico inhalatorio, el alotano, que es un hidrocarburo, que como les digo, ya no lo usamos ya. Y tenemos un anestésico, un gas anestésico que usan los odontólogos, algunos odontólogos, que es el óxido nitroso, que ese sí es un gas. Ese sí es un gas. Entonces, nosotros lo vamos a hablar de cuatro, de dos líquidos, dos líquidos volátiles, tipo éter, isoflorano y isoflorano, un líquido volátil tipo hidrocarburo, el alotano, ¿sí? Y un gas, el óxido nitroso. El óxido nitroso es el gas de la risa, ¿sí? El gas de la risa, ¿no? Ya respiran y les cambia la voz, todo eso, ¿sí? Seguro han visto, ¿no? Ese es el óxido nitroso, ¿no? Entonces, ese lo usaban antes para que los carnavales lo usaban, ¿no? Lo usaban en los carnavales, en la época medieval, usaban el óxido nitroso en los carnavales, en los chiquetes, se echaban y todos estaban alegres, se reían, se reían, ¿no? Y de pronto, se caían, se caían, se fracturaban la pierna y se iban en el carnaval porque no sentían nada porque estaban anestesiados, ¿no? Entonces, después los hemos usado como anestésicos, ya los hemos dejado usar más o menos todos los médicos como anestésicos, pero los odontólogos los siguen usando, lo hacen respirar el paciente, ¿no? Y entonces el paciente siente ese bienestar, esa desviedad, vale, el procedimiento bien. Como puede respirar espontáneamente el paciente, no hay problema. Lo usamos para analgesia y parto, en la maternidad tenemos una unidad solamente de analgesia y parto con un oxión nitrosa. La paciente que asienta ese procedimiento, viene ahí, comienza su trabajo de parto y cada cierto rato ella solta respira, ¿no? Está tranquila. No inhibe la contracción uterina, entonces chiquito sale bien. No hay problema. ¿Ya? Entonces todavía usamos un oxión nitrosa. Entonces, nuevamente les vuelvo a reiterar el mecanismo de acción, ¿no es cierto? El mecanismo de acción sobre el GABA, sobre el GABA, y sobre la matriz lipídica, entonces, actúa sobre el sistema reticular, corteza, corteza olfatoria y el hipocampo, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a nosotros a producir amnesia, analgesia, inconsciencia. Por los lugares donde actúan principalmente los anestésicos inhalatorios. ¿Qué es el CAMP? El CAMP es la sigla de la concentración alveolar mínima. Es la forma nosotros de decir, en vez de decir miliogramos por kilogramo el peso, decimos CAMP. ¿Ya? Entonces, el CAMP es la concentración ideal que debe tener una anestésia inculminatoria. Todos los monitores en sala de operación están CAMP, entonces no les puede dar una sobredosa al paciente. ¿Ya? Por eso les digo que eso de la sobredosa que era en el periódico se ha pasado anestésia y todo eso es un cuento para la gente muy corriente, ¿no? Eso ya no existe hace mucho, muchísimo. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros hacemos para que el gas, el líquido este se transforme en gas? Estos anestésicos vienen en líquido, en botellitas, y se encargan en estos aparatos que se llaman vaporizadores, para producir el gas, ¿no? Entonces, estos vaporizadores se llenan con oxígeno, se llenan, se calientan con el paso del oxígeno y comienzan a producir de ebullición y comienzan a producir el gas que el paciente respira. ¿Ya? Estos son vaporizadores. Tienen cada uno su color, miren, el moradito es para el isoflorano, el amarillito es para el ceboflorano y el rojito era para el arotano. Entonces, nunca nos podemos conmuntirnos a poco de eso, ¿ya? Cuando ustedes entran a la operación es como entrar en un avión, o sea, todo está así esquematizado. Si el piloto se equivoca, es una catástrofe, ¿no es cierto? Entonces, el piloto de nosotros no puede equivocarse, tiene que seguir todos los parámetros, tiene que llenar su check-up, tiene que llenar, igual que en el avión, antes de que ustedes partan en el avión no han visto que están llenando una lista, ¿verdad? Ese sensor sirve, sensor sirve, sensor sirve, igualito, está la operación. Todo es con check-up, todo tiene que estar bien, todo tiene que estar bien, antes de que ustedes entregarse a la operación, si no, puede pasar una catástrofe. ¿Y el óxido nitroso? El óxido nitroso, como les digo, es un gas, ¿ya? Entonces viene hipotensión. Esta hipotensión va a conllevar a que hay disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Baja el gasto cardíaco, baja el flujo sanguíneo renal, ¿sí? Baja el flujo sanguíneo hepático, ¿ya? Algunos de ellos producen discrasias sanguíneas como el óxido nitroso, produce discrasias sanguíneas, produce anemias perniciosas, el óxido nitroso. Entonces, cada uno de ellos actúa así y tiene sus particularidades. Sólo vamos a ver algunos de particularidades. El alotano. El alotano, como les reitero, no es cierto, era un gas que nos producía en el cerebro aumento del flujo sanguíneo cerebral y pertención endocraniana. No se usaba en pacientes para de neurocirugía. Nos producía cardiotoxicidad, arritmias malignas. Nos producía en el hígado una hepatitis necrótica pulminante, ¿ya? Entonces, este es lo principal que lo sacó del mercado de la alotano. Nos producía finalmente muchos complejos florados, entonces podía alterar la función renal y lo que más nos alteraba era la hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una, como ya decía, es una liberación excesiva del calcio al actuar sobre el gen de la rianodina en el retículo etoplásmico del músculo estriado, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de eso? Fisiología, no se acuerdan. ¿Se acuerdan? ¿Cómo van a ir aprobados con contracción muscular? Ya no se acuerdan. Entonces, en ese gen de la rianodina ahí actúa, ahí se altera cuando usamos dos anestesios, el alotano y la subsinilcolina. ¿Se acuerdan que era la subsinilcolina? Despolarización. Un análogo del curare, ¿no es cierto? Los dos. Entonces, los dos tienen que actuar y desatar eso. Pero se vio que esta enfermedad de la hipertermia maligna es genética. Es genética. Entonces, como es genética, no a todos nos da. Como se libera tanto calcio y el músculo trabaja tanto, entonces comienza a producir un exceso de CO2. Este CO2 nos produce una acidosis metabólica excesiva y con la muerte del paciente. Solo hay un antídoto para evitar esto, se llama dantroleno sodio. El dantroleno en el Perú no hay. O sea, si te hipertermia maligna te mueres. Lo más cercano al dantroleno tenemos Chile, tenemos Brasil, no tenemos más cercano al dantroleno. Entonces, esa es la causa de lo que más tenemos nosotros con el alotano. El hipertermia maligna. Pero para que hipertermia maligna necesariamente tiene que ser con su filicolina y alotano. Necesario. Y tienes que tener una carga genética. Nosotros no teníamos esta carga genética. Los peruanos no teníamos. Esto es una enfermedad que se da en Europa o en Estados Unidos de raza aria. Pero ahora con tanto intercambio que hay de genes, de tanto grichero, todo eso, ahora nos hemos llenado ahora tenemos ya dos casos de hipertermia maligna en los últimos 15 años. Entonces, si es una cosa que puede presentar. El isoflorano, igual que el alotano, produce disminución de la tensión arterial, pero no es ni cardiotóxico ni nefrotóxico. ¿Ya? No produce ni cardiotóxico ni nefrotóxico. Produce mejor estabilidad hemodinámica, útil para casi todo el tipo de cirugías. Excepto, excepto las cirugías bronquiales o pacientes asmáticos, porque su particularidad del isoflorano es que por su olor puede producir broncoconstricción. ¿Ya? Entonces no se usa en las manos. Es su única particularidad. Y el seboflorano es el mejor que tenemos actualmente. Es un excelente broncohidratador, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, produce buena estabilidad hemodinámica, útil para operaciones de corazón, muy buena estabilidad hemodinámica, pero, pero, se ha visto que con la, en su metabolismo, produce un compuesto que se llama el compuesto A. Este compuesto A en las ratas ha demostrado ser nefrotóxico. En humanos todavía no se ha demostrado. ¿Ya? Todavía no se ha demostrado en las ratas, sí. Entonces, en la actualidad este es el más utilizado ahorita, con este riesgo. ¿Ya? El más utilizado. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones inmediatas? Los efectos adversos inmediatos, las complicaciones respiratorias porque el paciente deja de respirar, ¿no es cierto? Deja de respirar. Las cardiovasculares, todo lo que son arritmias y potención, porque al paciente se le baja la presión, se vaso y lata. Y neuromusculares, la hipertermia malí. La hipertermia malí. Y los efectos tardíos, tardíos de los anestésicos inhalatorios, los hepáticos, ¿no? Se ha visto que hay alteración del recuento de células, ¿no? Alteraciones renales aparentemente también. Se ha visto que las anestesias o los que trabajan en sala de operaciones tienen mucha dificultad para embarazarse, ¿no? Mayor cantidad de abortos un personal que trabaja en sala de operaciones. Bueno, ya lo último, lo último también del año pasado, recién a salir el año pasado, es que estos anestésicos inhalatorios, en el uso de niños menores de cuatro años en uso frecuente, se ha descubierto que producen necrosis de neuromas. ¿no? Entonces, eso de que, eso de que, seguro que alguien les ha dicho, me han operado y ahora tengo lagunas mentales, nosotros lo tomamos como una broma, ya no es una broma para nosotros, es muy probable que se esté ocurriendo. ¿ya? Entonces, la anestesia comenzó a evolucionar hacia otros caminos. En TACA todavía usamos esto, pero ya tenemos otros caminos que estamos recorriendo. Los anestésicos endovenosos, los anestésicos endovenosos, los endovenosos pueden ser de dos tipos principalmente, usamos los valicúricos, el tío, pental, sódigo, muy parecido al fenobarbital que hemos visto como anticonvulsivante, y también se usa como anticonvulsivante el biopetal sódico, ¿ya? Bien tan antiguo, más de un siglo. Las benzodiazepinas las usamos como coadyuvantes anestésicos, mirazolam, también por la indiferencia que producen, usamos los narcóticos, los opioides que vamos a ver la próxima semana, pentanil, etc. Usamos en otro grupo a la ketamina y al propóforo. ¿De qué vamos a hablar nosotros? De los tres que usamos como anestésicos endovenosos principalmente acá, en el Perú. En el biopental que hemos visto al comienzo, ketamina y propóforo. ¿Dónde actúan la ketamina y el biopental sódico? En el GABA. En el GABA. Entonces, potencial posináptico y inhibitorio, ¿no? Existe un potencial posináptico y inhibitorio que producen. Y acá vemos nosotros, miren, el GABA tiene sus sitios activos de las benzodiazepinas, su sitio activo de los barbitúricos, o sea, el biopental sódico, un sitio activo de los esteroides, de esteroides, y por acá tiene un sitio activo para el etanol. ¿Ya? Un sitio activo para el etanol. El medio está en este esquema. Entonces, lo que hacen es hacer que el GABA se pegue más, abra más tiempo a su canal, ingrese el cloro, hiperpolarice la neurona y te duermas. ¿Cierto? Esa es la función básica de los anestésicos y la natoria. Entonces, todo depende de su dosis, su concentración y el tiempo que tú debes salir. Entonces, el pentotal sódico, el pentotal sódico es un barbitúrico, se une al receptor GABA-A, ¿sí? Inicia la, y impide que la, que el GABA se libere muy rápido, entonces, incrementa el tiempo de apertura del canal. Ingresa más cloro y esa es función. Este, su, el pentotal sódico solo se da endovenoso. ¿Ya? Solo se da endovenoso. Sí, solo se da endovenoso. Es liposoluble, entonces se pega mucho a la grasa, ¿sí? Es liposoluble y su efecto se da en menos de un minuto. En menos de un minuto. ¿Qué quiere decir? Esta es la droga, si ustedes le colocan y le dicen cuentas a diez, uno, dos, tres, dos, dos, tres, ¿sí? Entonces, este, pero su cinética es tricompartamental, que ya la han visto en la primera parte de esto, ¿no es cierto? Entonces, tiene un compartimiento central en la sangre, tiene un compartimiento que se pega a los músculos, a los tejidos poco perfundidos y se pega a la grasa, ¿no? Se pega a la grasa. Y entonces, esto quiere decir que si este medicamento se pega a la grasa, entonces, cuando pasa su primer efecto, comienza a liberarse y otra vez se entra, ¿no? Y el tiempo es que te quedes dormido más tiempo. ¿Cuánto tiempo debería demorar más o menos esto? Más o menos cinco a diez minutos, ese tiempo de acción del pentotal. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo lo encuentras en la sangre? Hasta tres días después. ¿Por qué? Porque se pega a la grasa. El pentotal es muy noble porque se... porque se usa para varias cosas. Se usa primero como suelo de la verdad, ¿no? ¿Han escuchado totalmente y tú sueltas todo? Hablas todo, ¿no? Una... Es una... Puedes usarse como dosis anticonvulsivante. ¿Ya? Es un excelente anticonvulsivante con el pentobarbital. En situaciones de estado epilético que habíamos visto al comienzo, entonces, usa a la siguiente dosis. Subes un poco más la dosis y lo usas como anestésico. Como anestésico. Y subes un poco más la dosis y produces coma. coma barbiturio. ¿Ya? Utilizado antes en los pacientes con TEC para dormirles el cerebro un tiempo, ¿no? Para que el cerebro descanse, desinflame y después lo despertamos. Ya no se usa mucho el el pentobarbital. ¿Por qué? Porque como se pega la grasa el tiempo de despertar era prolongado, pues, prolongado, ¿no? ¿Qué efectos adversos producía? Aparte del embotamiento del sueño, embotamiento, ¿no? El letargo que produce después de esto un síndrome resaca, dice que produce. Yo no sé cómo es eso, pero ustedes deben saber bien. Un síndrome de resaca, dice que tiene al día siguiente de que tú le pongas a pentotar al paciente. ¿Sí? ¿Qué más puede producir? Puede producir apnea respiratoria, que yo...